¡Gracias! 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 que no hay otra cosa que no se puede eliminar. Es muy común que diferentes personas interpretan el mismo mensaje de diferente. Esto se comprende diferentes. Entonces, todos los semánticos se encuentran dentro de todas las semánticas. Porque India es un pequeño lugar. Es muy grande. Y donde hay un lugar 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 donde hay otro lugar. Estae es una her caso un lugar donde hay un lugar donde hay otros muy poblados. Siempre diferentes firstly, VALU Mode que hay una forma laboro Siempre diferentes producciones entre lashingidos. De alongside Siberia, la историяíz de la naturaleza entre todos todos diferentes sociedadeshave un lugar donde hay diferentes diferentes. En lugares primero tambiénάλos, el pueblo de Youn Пuels haces nivel interrategia. very greatly in different culture y en culture en diferentes normas y esto también es un common barrier de comunicación esto es lo que se puede hacer se hacer se hacer todo lo que se puede hacer pero en semantic y en culture me he comentado ok ¿Qué?